Soy Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. La contaminación del aire urbano en España ha caído un 58% entre cuando empezó el estado de alarma, el 14 de marzo, hasta el 30 de abril. Esto es una noticia que se produce en una situación absolutamente indeseable, la del confinamiento y todos los problemas que está ocasionando a muchas personas, la enfermedad de la COVID-19, pero, sin embargo, al mismo tiempo es una buena noticia para nuestra salud, porque la mala calidad del aire, por un lado, nos hace más proclives a enfermar de la COVID-19 y, por otro, tiene efectos clarísimos y directos en la salud pública y en la mortandad prematura de mucha gente. Entonces, ahora que se está cometiendo la desescalada, es muy importante que no volvamos a caer en errores del pasado, no volvamos a basar nuestro transporte metropolitano en el uso abusivo y excesivo del coche privado, generando tantos problemas de contaminación como en el pasado, que estamos, como es sabido, incumpliendo la normativa existente y los límites máximos de contaminación. Entonces, ¿qué es necesario hacer para no caer en esta situación indeseable? Pues pensamos que hay que actuar en cuatro ámbitos. En una gestión de la demanda de movilidad hay que fomentar también los desplazamientos a pie y también en bicicleta y, por último, hay que potenciar el transporte público. En cuanto a la gestión de la demanda de movilidad, es necesario reducir las necesidades de transporte. Esto ya lo hemos experimentado fomentando el teletrabajo, la compra de proximidad, la administración electrónica eficaz. Son una forma de evitar un montón de desplazamientos diarios. También hay que reducir la aparición de las horas punta. Si flexibilizamos los horarios, escalonamos la entrada y salida del trabajo, de los servicios, se consigue que el transporte público, por ejemplo, no vaya tan congestional y, desde luego, que no haya pasos. Es necesario un bloque de actividades que fomenten los desplazamientos a pie. Se deben ampliar las aceras, lo necesario, para que sea cómodo transitar por ellas y se puedan mantener las distancias de seguridad. Hay que establecer calles compartidas, en estas que no hay diferencia entre la calzada y la acera, e incluso con prioridad peatonal. A diferencia de lo que se hace ahora, las terrazas, los contenedores, los aparcamientos de motos, tienen que ir siempre fuera de la acera, es decir, en la calzada, para quitar sitio al coche, que es el que crea problemas, y dárselo a los peatones, que es lo deseable. Hay que reducir los límites de velocidad. Todas nuestras ciudades deben ser zonas 30, pero algunas áreas deben ser 20 o 10. Por ejemplo, los alrededores de los colegios no se debería ir a más de 10 km por hora. Esto ya se hace en muchos lugares, donde además se prohíbe la circulación durante la entrada y salida de los chavales en los centros educativos. Y también es necesario mejorar la programación semafórica para que no sea tan negativa para los peatones, que a veces tienen que esperar mucho, y eso hace que se concentre demasiada gente en los cruces, y eso en este momento es peligroso por posibilidades de contagio. Hay que fomentar los desplazamientos en bicicleta, como están haciendo muchísimas otras ciudades, implantando redes y corredores ciclistas ahora, de emergencia. No esperar a tener carriles bici que también bien consolidados, sino ahora mismo ya coger carriles que ahora mismo está utilizando el coche, con unos conos, con pintura, y convertirlos en carriles bici, para precisamente poder hacer los desplazamientos en este modo tan seguro de forma más eficiente. Hay que promover aparcamientos seguros en puntos estratégicos para las bicicletas, como todos los intercambiadores de transporte, edificios administrativos, pero también en los lugares de trabajo de la gente. Hay que potenciar la intermovilidad, es decir, que tú puedas ir, hacer un desplazamiento corto en bicicleta hasta el medio de transporte público que sea, tren, autobús, hacer un trayecto largo en ese medio y luego llegar a tu lugar de destino con la bicicleta nuevamente, eso facilitaría mucho el uso de la gente. Y el último bloque de medidas serían aquellas dirigidas a potenciar el transporte público. Son imprescindibles que todos los buses vayan por carriles bus en zonas urbanas para que el tránsito sea más eficiente y que con los mismos autobuses que tenemos ahora se puedan llevar a más pasajeros sin que estén demasiado juntos. Hay que habilitar también carriles bus en todas las autovías y autopistas de acceso a la ciudad, a las grandes ciudades, porque es ahí donde precisamente más se atascan los autobuses que van junto con el resto de coches. Es imprescindible, y esto es algo que se viene dilatando demasiado tiempo, una ley de financiación del transporte público que permita a las administraciones acometer las inversiones necesarias para garantizar este bien básico del que no podemos renunciar. Y por último, hay que facilitar sistemas de protección frente a la COVID-19 a los usuarios del transporte público mientras dure esta crisis. Por ejemplo, mascarillas, como se está diciendo que se va a empezar a hacer justo desde hoy. Estas serían las principales líneas de actuación para conseguir que nuestras ciudades sigan siendo lugares donde sea agradable respirar, donde el aire no sea malsano y deberíamos aprovechar esta situación tan dura que ha marcado la COVID-19 para no retroceder en esto y garantizar una mejor habitabilidad y una mejor calidad de vida de todos los habitantes. Gracias. 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 Gracias.